Me encantan las nuevas temporadas de las obras que ya vimos, pero hace mucho tiempo, y que después de un tiempo, cuando a vos te gustó una obra, la querés volver a ver, porque más allá pueden llegar a estar todos los actores, pero siempre hay algo que cambia, porque hay algo que cambió en la vida nuestra, ¿no? O sea, hubo una pandemia que un cambio hubo, entonces quizás están más apasionados, y en esta, ¿no? Sí, dígalo conmigo, la, puedes hablar, Florencia. Puedo hablar. Estamos hablando de La Falcón, que es una obra que, bueno, va por su cuarta temporada, voy a leer un poquito para que la gente sepa, que vuelve en esta cuarta temporada, la dramaturgia es de Augusto Patané, ustedes ayúdenme, porque lo copié así, escribo muy rápido yo. La dirección es de Cintia Miraglia, bueno, es un musical de tango, que ahora nos vamos a contar, está ambientado en los años 20 y 30, ¿a dónde estaban ustedes? En París. Ay, me dio ternura. Eso de la vida de la gran cantante de tango, Ada Falcón, la emperatriz del tango, como decía la prensa en esos momentos, y, bueno, interpretada por María Coyoca, que iba a venir, pero que lamentablemente no pudo estar, así que le mandamos un beso grande. Pero aquí está Florencia Crayen y Federico Justo, justamente frente a mí está Federico Justo, que, bueno, que ellos son parte de este proyecto hermoso. Estábamos hablando cómo fue, en los cortes vieron que yo hablo mucho, después digo, chicos, hablen ustedes, porque ya no quiero hablar más. Pero yo les decía si es el mismo elenco, si hubo algún cambio, bueno, Federico entró como una suplencia, ahora es integral el elenco. Pasó a ser titular, ahora. Ahora sos titular. Claro, yo lo reemplacé a Carlos. Ajá, los amigos de Grau, que ya vino otras veces al programa. En las funciones de gira del año pasado, y ahora que reestrenamos el domingo, me sumo también y está Carlos también, así que un poco la obra crece en cantidad de integrantes y de músicos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué le...? ¿Vos habías visto antes de formar parte? ¿Habías visto Rafael Falcón? Yo no la había visto. Sabía que estaba, tenía referencias, pero no la había visto. Y bueno, supongo que más allá de ser músico, no músico, también creo que tiene que leer un libro para meterse más en todo. ¿Qué te pareció eso de esta mujer, no? Nos podríamos decir una revolucionaria para esos tiempos, ¿no? Estaba pensando, vieron que no es que antes, porque bueno, ella tiene una historia, me la van a contar ahora, pero ella tiene una historia de amor ahí con Canaro, y a uno piensa que eso pasaba ahora, estamos a los 20 del 30, también se hacían cochinadas. Siempre se hicieron cochinadas, si no, no estaría la humanidad acá. Más ocultas como ella, pobre, que tuvo que ocultar ese amor, pero bueno, ¿qué sentiste con toda esa historia? No, bueno, la historia es... La reivindicación también. Es impresionante, por lo que ella generó como cantante, por su historia con Canaro, por la forma en la que ella, a su manera, se le plantó a él. Hasta acá, claro. Claro, y por la decisión que ella termina tomando con su carrera, que no queremos spoilear, pero que es así muy radical la decisión que toma. Obvio que la obra es musical, que cantan, que después nos van a interpretar algo, trajeron la guitarra, cosa que me gusta más. Si hubiese una orquesta grande en este momento, la intimidad que te da la guitarra, espero no repetir las preguntas que te dije hace cuatro años. Por favor. No, ya ni me acuerdo, te digo. Pero digo esa cosa, ¿no? El tango es el tango, siempre, ¿no? El tango es... ¿Vos cantabas tango? ¿Siempre cantaste tango? Sí. ¿Siempre, siempre? Siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿Y cómo fue eso? Bueno, ¿cómo recibiste esta noticia que va a ser parte de algo tan fuerte? Y con muchísima felicidad, porque yo siempre me dediqué más a la música, así que tener la oportunidad de participar en una obra de teatro que transcurre en la época de oro del tango es lo mejor que me podía pasar, realmente. Así que muy feliz y muy feliz de estrenar esta cuarta temporada y que haya sido tan exitosa y que el público respondiera. Vamos a decir, las nominaciones de cuatro nominaciones de premios hace, ¿verdad? Y mucho más, bueno, de premios hubo. Nominaciones que, bueno, estamos seguras que en esta cuarta temporada se van a hacer premios, lo digo yo. Ojalá. Y también nos declararon de interés cultural en Sales y Puedes, que es a donde Ada se recluyó para terminar su carrera y su vida pública, digamos. Se fue para allá. Y eso fue. Fue buenísimo. Fue muy fuerte. Vamos a contarle a la gente cómo es esta, cómo es esta historia, cómo empieza. Empieza este musical, este concert, ¿cómo lo llamaríamos? Sería como un musical, nosotros tratamos de plantear la idea de un café concert porque tiene unas mesitas que están vestidas, en algunas funciones se puede consumir una copa de vino, pero bueno, la idea es que cuando el espectador entra a la sala, se encuentra con una ambientación que ya lo empieza a meter en lo que va a ser después la obra. Y le valió el viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Uno después viaja totalmente con eso. Y, bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió? Viste que siempre, bueno, lo digo en serio, ¿no? Cuando va, una obra tiene tantas temporadas, más allá de que este mismo texto es otro cuerpo, ¿no? Es la misma persona, el compromiso quizás, ¿no? ¿Qué es lo que más te...? No sé, ¿de la última obra cuánto fue? ¿De la última temporada? La última función, digamos. La última función fue en... Septiembre, fin de septiembre. Mirá, mirá, estamos... Sí, puede ser. Sí, me parece que sí. No, no. Fue en diciembre. Bueno, tuvimos un tiempo. Bueno, hubo un tiempo donde, bueno, ahora se vuelve a esta historia que ya está más que masticada, vos desde otro lugar, quizás más comprometido. ¿Y cómo sentiste esto? Ay, no nos vemos, pues juguemos. No, para mí, o sea, a mí me interesó el proyecto desde que Cintia me convocó, porque yo también soy músico, además soy actor, no sé si acá estoy como músico. También da clases de guitarra, después vamos a dar un teléfono para que la gente... Sí. Hay que difundir todos los chicos, todo lo que tienen. Vendés algo, lo que sea. Así que... Y como músico siempre me dediqué al tango también, así que un poco estoy en Disney. Porque la gente es joven, o sea, porque siempre hay historia, ¿no? Y en casa se escuchaba... Sí, en casa se escuchaba, después uno crece y capaz que perfila por otro lado. ¿Fue así? ¿En casa se escuchaba el tango? En casa se escuchaba un poco, sobre todo mi abuelo, y yo hubo un momento que a los 13 más o menos que dije, ah, no, no, es por acá. Qué loco que a los 13, ¿no? Sí, sí. Y siempre con la guitarra. Sí, porque medio fue al mismo tiempo el flechazo con el tango y que empecé a estudiar guitarra, así que medio ahí se unieron rápido las dos cosas, flashearla con el tango y empezar a tocarlo también en la guitarra. Y lo tuyo, con el tango, ¿cómo fue? Yo empecé también a tocar guitarra de chiquita, más tirando para el folclore, por el tango también por mi abuelo. Es que es lo primero que te enseñan. Sí, lo primero. Estás más mi esperanza. Yo vendo unos ojos negros, no. Flura Tumana, exactamente. No, pero ella tiene más notas. Yo vendo unos ojos negros, tiene dos. Acá también tocan guitarra. Pero sí, igual yo empecé a bailar antes que a tocar tango. Mirá, qué hermoso. Así que sí. Qué hermoso es bailar el tango. A mí me parece todo físicamente, interpretativamente. Es que el tango tiene eso, que abarca la ciudad, que abarca el paisaje porteño, que abarca la música, que abarca la danza. Por suerte, ahora hay generaciones de gente más joven que lo están abrazando también al tango y que lo están transformando y lo están haciendo avanzar como producto cultural actual. O sea, que ya no estamos hablando de... Bueno, nosotros porque estamos en un musical que está ambientado justamente de una forma más tradicional. Pero ¿están de acuerdo ustedes con esa fusión ahora de crecimiento del tango? Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí, el dos por cuatro va a ser siempre. Y aparte es algo que se lleva en la sangre, se lleva el bandoneón y la portenidad y eso uno no lo puede juzgar porque es menos tango o es más tango o es más moderno o es más antiguo porque escuchás la música y a mí me saca una sonrisa. ¿Qué querés que te diga? Pensé en esto porque vieron que ganó el Cosquín, un grupo, un dúo de hermanos. Claro, el Asato, ah no, Asato País, ¿ganaron los chicos? Bueno, no sé qué era, pero hubo una cosa tremenda que la gente empezó a preguntarse por qué ganaron, por qué eso no era, ¿viste? Por qué eso era, qué era, cómo se llamaba ese baile. Bueno, hay gente muy tradicionalista que no se atreve. Y además en el caso del tango, como el tango estuvo en evolución permanentemente, ya en los años 20 y en los años 30 había polémicas entre los modernos y los tradicionales. Es que nos gusta, nos gusta polemizar, a todos nos gusta polemizar. Por cualquier cosa. Si tocaba Piazzolla y le decían que no era tango, imagínate. Y ahora vas por 9 de julio y te pones un tema de Piazzolla en Spotify y no la podés creer. O sea, es lo que nos representa. Es que no se para ahí, ¿no? Donde escuches un tema, nadie, viste, es así. Vamos, yo quiero que nos canten algo porque después se va a juntar y yo como quiero sacarle dos canciones, está todo en mirada. Perfecto, ¿cómo no? Hay temas maravillosos en la obra que, bueno, ustedes habrán preparado, a ver si coincidimos, porque no voy a pedir nada que nos... Pero en verdad es que vamos a coincidir. Seguro. A ver, ¿qué canción tienen preparada para disparar? Yo tengo que acompañar primero. Dale. Ah, mirá. Corazón en cadena. Ah, ahí vamos. Corazón encadenado. Ay, tengo anotado ese ahí. Mirá, muy bien. ¿Lo tenías ya? Obvio, obvio. ¿Preparamos? ¿También con los... Sí, sí, sí. Bueno, acá están las Falcón. Gente, vayan a ver las escuelas de día y hora y en dónde. Sé que todos dicen que ya te he olvidado, sé que piensan todos que mi amor ha muerto. Sé que todos creen que de aquel pasado, sé que como todos crees en mi olvido, que de tus caricias ya no hay un recuerdo. Sin saber que vivo solamente para ti, frente a tu recuerdo, con tu imagen ante mí. Si preguntas a la noche, te dirán por quién delirio, si preguntas a los aires, te dirán por quién suspiro. ¡Vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón! Sé que para el mundo, todo ya ha pasado, sé que se murmuran que ya no te quiero. Sé que como todos, piensas que he borrado de mis pensamientos, esos juramentos. Sé que el vaso rojo de tu boca fresca, lucirá el aroma del recuerdo y la emoción que enseñó aquel beso que ocultara tu balcón. Si preguntas a la noche, te dirán por quién delirio, si preguntas a los aires, te dirán por quién suspiro. ¡Vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón! ¡Vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón! No pasa estando adentro también. Sí, claro. Yo pensaba, una mujer que se puso adelante en ese tiempo, donde la mujer, ahora tiene más un lugar, pero en esos tiempos el hombre marcaba siempre el paso. Y ser esta cantante que era. Y cómo construyó ese personaje de María, ¿verdad? qué impresionante eso también yo escuché una voz y escuché una cantante María tiene una formación lírica muy fuerte que era lo que se usaba en ese momento en las cantantes de tango y con los registros que manejaban y con el estilo de cantar que manejaban así que realmente es la encarnación de Ada Falcón la verdad que de Ada Falcón yo no había escuchado pero cuando supe de esto dije hay que construir esto no es nada fácil qué lindo grupo qué lindo elenco qué lindo salir a escena con ese empuje porque no es solo un musical hay una historia que cuenta que lleva hay una historia y realmente el grupo humano es formidable y es hermoso también con la incorporación de Fede estamos como queremos vos te imaginabas esto cuando te llamaron como músico quizás era un reemplazo y después que pasó esto que sos parte de este elenco no, estuvo buenísimo sí, yo entré como un reemplazo por eso te imaginabas esto rápidamente me dijeron de quedarme no tuve mucho tiempo de imaginar tenías que haber esperado un poco más nos conquistó enseguida qué vamos a hacer pero qué emoción de repente saber que vas a hacer algo específico y hoy sos parte vamos a decir varias veces dónde está por eso yo quiero estaban ahí peleando con la dirección pero ahora tengo teatro del extranjero Valentín Gómez 3376 puede ser o 7-8 7-8 7-8 bueno igual está al lado no me hagas nunca me contradiga nos van a sacar del aire cuando yo te guiño el ojo es eso bajalo Valentín Gómez 3-3-7-8 mirá domingos domingos 18 horas 18 horas esto no lo tengo por eso mirá que me encanta el día me encanta el horario me encanta el lugar ya en el lugar estuvieron me encanta todo me parece me parece un horario y un día como para para esta espectacular y aparte queda en el corazón del abasto como para ir poniéndose en tema tomarse un cafecito por ahí y temprano viste porque eso también tiene que ver después terminás temprano no hay pretextos no hay excusas no hay excusas de hecho quedan solamente 5 localidades disponibles para el estreno eso es maravilloso lo cual es maravilloso estamos muy contentos capaz que ahora quedan 3 capaz que ahora quedan 3 si vos te apurás y llamás mirá yo tengo un teléfono vos pedime teléfono que calle la corta yo tengo un teléfono donde vos podés llamar y ahí te pueden se puede comprar una entrada así telefónica también exacto mirá mirá 11 48 62 7400 11 48 62 7400 y me encantaría saber que quedan 2 ahora ojalá estaría buenísimo también pueden entrar en la página de alternativa teatral buscan el espectáculo exacto y en nuestro instagram arroba la falcón obra pueden encontrar el link de ventas de entradas en nuestra bio o sea que no tenés pretexto tenés que ir no no hay excusas no hay excusas formas de sacar entradas hay sí totalmente también puedes ir a la puerta y sacarla en el momento no estamos tan lejos también el que quiere ir ahora mirá que está lindo no hace frío mejor no está el sol fuerte encima y te vas a la vasto caminante todo dicho por corriente quedás ideal perfecto vimos todas las propuestas para que vayas a ver la falcón yo la recomendé re re porque así lo sentí ahora después que la vea de nuevo les cuento otra vez pero estaban con otra idea tenían otra idea vos das clases vamos vos das clases yo doy clases te quedes un teléfono yo doy clases de guitarra me pueden buscar en instagram también guitarra.fedricojusto o me pueden mandar un mensaje 11 54 14 00 37 mira que lindo que fácil espectacular y bueno y todos los que quieran dicen como ese guitarrista está bueno es de la falcón suma más suma más y vos flor estás haciendo algo algún proyecto con el que ya habíamos venido con flor de tango que también me pueden seguir en arroba flor de tango ese es mío exacto y eso que estás haciendo estás haciendo presentaciones cuando salen pero lo tenés firme para conversar super firme ya tenemos una fecha confirmada para el 23 de marzo así que bueno ya arranca el año con todo que bueno bueno el año arranca el marzo en marzo pero nosotros lo arrancamos un poquito antes un sanguí para que se vayan acostumbrándose para entrar en clima que le pasó en la pandemia cuando artísticamente digo cuando no se podía salir a laburar se manejaron por streaming haciendo cosas ensayando o que o o viendo no lo voy a decir porque después dicen que repito pero yo vi muchos streaming no voy a decir la cantidad pero muchos porque se dé cuenta que muchos 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 y no terminó mal por acompañar ¿no? pero es como que hubo ensayos o lo tomaron como una rutina como para no perderse no sé claro sí un poquito un poquito vos dabas clase no me digas sí de clase como luego con pandemia online hice algunos streams tocando poquito pero ya al final del 2020 que ya la cosa estaba abriendo un poco ahí grabé unos temas ya en estudio que lo pueden escuchar en Spotify ah bueno la calidad de emoción bien bien en el 2020 viste se sacó un poco el jugo de lo que no se podía ¿no? más allá que fue horrible pero quizás lo utilizamos para cosas que no hacíamos o no teníamos tiempo bueno igual no queremos más eso pero no por la duda al universo le aviso pero prefiero no tener claro pero pero está bueno cuando de repente alguien bueno es un crecimiento también crecer bueno ahora me tenés que cantar vos pero con mucho gusto después cantan juntos también en la obra sí cantamos aprovechamos que Fede tiene una voz maravillosa sí yo ahora me voy a sentir a Tita Merelo no sé qué me voy a sentir ahora los voy a grabar bien desde el principio yo me quedo así después me olvido me encanta me encanta vamos a interpretar una de las de las canciones que hacemos en la obra que hago todo este vamos dale no quiero nada nada más que no me dejes frente a frente con la vida me moriré si me dejas porque sin vos no he de saber vivir vivir y no te pido más que eso que no me dejes sucumbir te lo suplico por Dios no me quites el calor de tu cariño y tus besos que si me falta la luz de tu mirar que es mi sol será mi vida una cruz cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos y mi alma ya vencida sangrando por la herida se dejará morir y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir no quiero nada nada más que la mentira de tu amor como limona qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción no no te vayas te lo ruego no destroces mi corazón si no lo haces por amor hacelo por compasión pero por Dios no me dejes jamás te molestaré seré una sombra a tus pies tirada en algún rincón cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos y mi alma ya vencida sangrando por la herida se dejará morir y en la luz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir qué lindo qué lindo qué lindo cuando te acompañan así es una cosa de loco es maravilloso la verdad que me encanta me encanta y los temas bueno no son temas que uno está acostumbrado a escuchar todo el tiempo o sea son canciones que quizás muchos las descubrimos ¿no? y qué maravilloso qué letras este bueno letras de tango como dijo el tango es la vida misma es la vida no es llorar todo el tiempo es la vida la vida la vida es la que te hace llorar no es el tango seguimos y hacemos una historia barba pero me encantan esos tangos divinos y que los pueden escuchar ¿verdad? estos tangos están en el teatro primero y después si te portás bien te decimos dónde puedes escuchar pero en el teatro primero saca tu entrada y quedan dos exacto decreté que quedan dos quedan dos de que te quedan dos y me encantaría ¿sabes? cuando llegan y preguntan el teatro no quedan ninguno mira un lindo horario un día divino porque quizás estás con tu familia está bueno me encanta ver no sé si les pasó en este último tiempo a la familia grande digamos al abuelo con un nieto últimamente estoy viendo mucho teatro así ¿no? de que el nieto lleva al abuelo o el abuelo el nieto nunca entendía eso pero ¿quién lleva a quién? pero que comparte esto es algo para descubrir para compartir exacto como una buena milanesa napolitana por ejemplo para compartir exacto en esta nueva temporada ya del año pasado vengo diciendo que que algo que aprendimos de cuando recién se liberaban los teatros y que podíamos ir al teatro pero no al teatro de una pantalla ir al teatro a las butacas a tocar aunque sea con porque hemos ido hasta con un barbijo es que yo dije que no hay nada más lindo y que descubrí que yo quiero y quiero que todos mis oyentes regalen teatro regalar teatro es el mejor regalo que vas a hacer a alguien le decís hoy cumplís años seguro estás con tus amigos pasado mañana no te comprometas que tengo el domingo tengo la invitación para hacer mira si vos me invitas así yo voy a ir bueno no podés porque sos participante pero yo iría vos irías decir no es lindo no se gasta queda en el alma compartir con alguien que te quiere una obra de teatro o sea que ese es el eslogan de este año de programa y el del año pasado lo vamos a dejar hoy te diría que lo tengo que seguir diciendo porque yo decía si vos salís te vas a tomar algo y después vas a ver la obra un café con leche y comedia luna sale una entrada de teatro hoy la verdad que un café con leche y comedia luna salen dos porque bueno entonces te tomas el café con leche en tu casa y te vas al teatro hoy te digo regala teatro es el mejor regalo que podés hacer yo lo comprobé sorprendí a una amiga y bueno y fue maravilloso o sea que ese es el eslogan que vamos a compartir de acá qué sé yo hasta dónde regala en teatro regala en cultura regala en arte no hay nada más lindo y no hay nada más que hemos extrañado porque yo extrañé muchísimo eso eso de entrar a la calle de ver a la gente de la adrenalina que te produce esperar que empiece lo que querés ver de esperar a la salida aunque no conozcas quizás yo veo a la gente que no conoce al artista igual lo espera y le dice qué lindo eso es tan hermoso para el artista como para el público también me encanta cuál es el tema que más digamos te conmovió vos que venís del tango de toda la vida cuando lo descubriste que nunca quizás bueno obviamente lo habías cantado a mí me pasó que uno de mis tangos preferidos es nada más que es el que acabo de cantar yo y cuando nos juntamos en la primera reunión de preproducción que tuvimos con la obra en la que me presentaron a mis compañeros y todo el productor me propuso cantar este tema y lo vi en el guión y no lo podía creer no podías creer que te pasó eso para mí o sea es como cantar mi tango favorito en todas las funciones era para vos era para vos era para mí y a vos te pasa algo quizás como guitarrista sentís que te lucís más con algún tango que ponés no pero más allá de con lo que me luzca o no me luzca el guitarrista también es importante el guitarrista lleva una parte muy importante cuando acompaña la pifia en una y si el cantante no está con todas las pilas anda a saber para dónde va o sea una cosa es que improvisemos otra cosa es que vamos a hacer una función por eso te digo es muy importante el guitarrista en una obra sí a mí yo la verdad que de los temas conocía muy muy pocos claro la mayoría los conocí cuando me propusieron el proyecto nada más me pareció espectacular es hermoso lo que pasa es que es un momento del tango las composiciones son de los años 20 los años 30 son muy muy son es música que tiene 100 años o más entonces la verdad que hay que redescubrirlos hay que darle otra impronta porque obviamente nosotros los tocamos a nuestra a nuestra manera digamos porque no podemos emular una orquesta de 1925 no claro y tampoco es la idea hacer como una copia nosotros hacemos reinterpretaciones de los tangos clásicos claro la verdad que la voz de Carlos Gledrag es alucinante la de María Colioca también que son los dos protagonistas y es maravilloso la verdad cuando una obra funciona bien son todos protagonistas cuando funciona es que no sé cuando se fusionan ellos cuando hay amor en lo que se hace yo este muy pocas veces fui a ver algo que se destacó mucho a alguien y el resto no porque si el que se destaca es el principal exige al resto que entenderse esfuerzo para eso así que yo creo que en esta obra están bien todos bien todos de verdad más allá de que bueno tenga el papel importante como María que tiene que ser la voz y hay un trabajo muy importante en eso que qué sorte una mujer fue la luz viste ya en ese año que fue la que llevaba el tango y la palabra y dijo hasta acá y bueno eso che perdón señores me pone feliz no y que sea la música también que uno qué canción cantan juntos por ejemplo nosotros dos juntos y ustedes dos hay alguna que juntos no los dos los dos los dos no bueno pueden estar dibujados los de atrás la última la cantamos todos es un cierre de la obra y la verdad que que es muy hermosa está muy buena sí es muy emotiva me ha pasado varias funciones y no puedo haber terminado de cantarla porque se entiende el lagrimón la gente se emociona y vos ves en el público la gente emocionada es todo es la melodía es como es un todo no es solo este pensar en esa letra y aparte pensar que cuando entras al teatro tenés la ambientación ya está y ya te empezás a meter después a medida que va transcurriendo la obra la verdad que el personaje de Ada y el personaje de la hermana de Ada de Esther que está interpretado por Sofía nombremos a todos mejor Sofía Lemirovsky y Mónica Driolet que hace la madre de Ada y que son los que nos faltaban nombrar pero el parecido físico que tienen Sofía y María es alucinante son iguales tienen los mismos ojos verdes las dos los mismos rulos los dos entonces vas entrando en la obra y te vas comprometiendo cada vez más con la historia claro se vino entonces cuando llega al final y ese momento culmina en que se retira y en que sucede todo el cuadro digamos el último cuadro de la obra es muy emotivo la verdad que bueno que bueno invita a la gente cada uno con sus palabras invita a la voz con todo ese amor que te dejaron de familia sí yo digo vengan porque van a entrar en un viaje en el tiempo que está buenísimo de hecho los papás de Fede vinieron a todas las funciones no los cantamos todavía y no suelen venir a verme a todas las funciones de las cosas estás haciendo las cosas bien es el espectáculo también y se emocionan y se emocionan con la última canción sí son unos genios bueno podés invitar al menos a la familia todos claro si no vamos a ser todos parientes igual los hacemos pagar la entrada porque somos así hay que colaborar basta de pedir entradas en este programa ya no regalamos entradas hay que apoyar y bueno es la forma de apoyar el teatro que compremos después el mismo teatro con el mismo el mismo elenco cuando las cosas van muy bien va a ser el que va a decir hoy es una es una una función para todos ustedes pero hoy hay que pagar está económica ya dije hay promociones también para jubilados para todos exacto entran en la página de alternativa teatral yo te diría que ahora que ya se llenó pues estoy segura que esas dos pienso visionaria y la semana que viene apúrate porque creo que los 10 primeros que no puede ser hay promociones de dos por uno y está bueno el precio de las entradas detalladas en la página de alternativa que vengan los domingos a las 18 estamos en el teatro del extranjero vamos por la cuarta temporada los esperamos a todos la van a pasar muy bien bueno chicos me encantó muchas gracias me encanta volver a verte siempre porque siempre hay algo nuevo soy la figurita repetida soy la figurita bueno pero el arte es esto hoy hacemos esto mañana otra cosa y ojalá que sigan creciendo y haciendo un montón pronto nos vemos entonces en la Falcón por supuesto para disfrutar muchísimas gracias por invitarnos y por apoyar nuestro proyecto por supuesto mandamos un beso a Marcos un beso gigante a Marcos también y un beso a todas las prensas que apoyan a Jorge el de la prensa de Alex a medios hábiles nos encontramos el próximo